Ha llegado el momento de las preinscripciones y los padres de familia buscan una institución educativa que brinde a sus hijos una formación académica y personal que les permita enfrentar los retos que se les presenten en su vida cotidiana. Por esto resulta interesante la propuesta educativa que ofrece la Escuela Hispano-Mexicana a través de su enseñanza personalizada. A este respecto habla la psicóloga Liliana Germán Jalil, directora de preescolar y primaria de la hispano-mexicana Plantel Orizaba. La enseñanza personalizada es un modelo educativo que nosotros llevamos en preescolar y primaria lo que nos caracteriza y que precisamente ayuda a que el alumno aprenda a construir por el mismo su propio conocimiento. Con el apoyo y la dirección de las maestras y de los materiales concretos y de trabajo que tenemos en el salón, les permitan a ellos ir aprendiendo, a planear, a investigar, a elegir, a darse cuenta que ellos son seres libres, que tienen que elegir diariamente y que esa elección va a permitir que ellos se den cuenta que pueden provocar que las cosas sucedan. Pero que a la vez esa libertad nos lleva a tener una responsabilidad y que esa responsabilidad nos hace cumplir con ella. O no cumplir, pero si no cumplo entonces también necesito asumir las responsabilidades de ello. Pero ese enfoque educativo es el que nos caracteriza tanto preescolar como primaria de esta institución. ¿Qué ha caracterizado la enseñanza personalizada a diferencia de la enseñanza tradicional? Pues definitivamente que la educación personalizada nos ayuda mucho en esa construcción de la persona, mientras que la parte tradicional es como el llenar al alumno de información y de memorización, mientras que la educación personalizada permite que el alumno se construya a sí mismo. Y él, a través de la actividad, logre un sinfín de aprendizajes como aprender a planear, aprender a investigar, aprender también muchas cosas que hoy son tan importantes como el cuidado del otro, el cuidado de sí mismo, el saber la importancia de su hacer y de su actuar en una vida comunitaria. Que él aprenda y sepa que no nada más tengo que aprender y cuidarme yo, sino al otro también, a mi medio ambiente, a mi vida, a todo lo que me rodea, ¿no? Que tanta falta nos hace. ¿Cuál es el papel de los padres de familia en este sistema de enseñanza? Yo creo que acompañar, acompañar siempre, acompañarlos y permitirles que ellos desarrollen su propio proceso, que ellos sean y se construyan, formen su propio concepto de vida y de persona y acompañarlos todo el tiempo, pero acompañarlos de una manera amorosa y de una manera firme, sobre todo, porque los niños siempre necesitan la compañía de los papás, pero no el que les impongan las cosas como deben de ser, sino dejarlos que sean ellos mismos. Entonces, esta función de los papás es muy importante, ayudarlos a supervisarles a lo mejor una tarea, ayudarlos a que cumplan con sus responsabilidades, pero siempre dejándolos ser a ellos, con límites, por supuesto, muy claros y más a esta edad, que les van a hacer como un retén para saber hasta dónde van a llegar ellos. Con más de 60 años de experiencia educativa, la Escuela Hispano-Mexicana es pionera en la enseñanza personalizada en la zona centro de Veracruz y se ubica a la vanguardia educativa.